DJ, posee un DJ de otra dimensión ¡Suscríbete al canal! Acéptame si puedes, o vete de una vez Tómame como soy, o déjame Te he dicho tantas veces, que nunca cambiaré No, no, no Qué ganas de verte hoy Estar a tu lado, sentir que estoy vivo Qué ganas de amarte amor Estar como siempre en tus brazos cautivo Qué bueno que estés aquí En este lugar por un tiempo prohibido En esta habitación Donde los dos a querer aprendimos Soñaba despertar en tu piel Sentir nuevamente el calor de tu cuerpo Y en lo sublime de un beso volver a nacer Moría de las ganas Moría de las ganas de estar a tu lado Tomando el control de la rumba DJ, posee un DJ, posee un DJ de tu lujo de tu amor de ti misma Alimentame Alimentame De tu lecho, del calor, de tus sentidos Alimentame Alimentame Ven y arranca de mi cuerpo Ven y arranca de mi cuerpo este delirio Te quiero llevar en mis sueños Te quiero llevar en mi aliento Y quemes en todo momento Mis labios, mi cuerpo por dentro Te quiero llevar en mis sueños Te quiero llevar en mi aliento Y quemes en todo momento Mis labios, mi cuerpo por dentro Alimentame Alimentame Los olor se mezclan mío e inocido Alimentame Los cabellos se confunden con los míos Alimentame Alimentame A tu lado se transforma el solo frío Alimentame Alimentame Me remaja con mi traje tu vestido Alimentame Me enloquece el sabor de tu apetito Alimentame Ven y entra este amor correspondido Alimentame Alimentame Te quiero llevar en mis sueños Te quiero llevar en mi aliento Y quemes en todo momento Mis labios, mi cuerpo por dentro Te quiero llevar en mis labios Te quiero llevar en mis sueños Te quiero llevar en mi aliento Y quemes en todo momento Mis labios, mi cuerpo por dentro Alimentame Te quiero llevar en mis labios, mi cuerpo por dentro Y quemes en todo momento 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 Amigos en todo momento Y sin su聲 A quemes en todo momento Creer en todo momento Y quemes en todo momento Y nada más, frío y nada más, que el sol hará, frío, frío, frío en mí. Y nada más, frío y nada más. Frío y nada más, la soledad, ha hecho perder ya mi calma, frío, yo siento en mi alma, no puedo vivir. Que deseo de besarte, que mis besos estrellarte, tú me atormentas y ahora no puedo olvidarte. Frío y nada más, la soledad, ha hecho perder ya mi calma, frío, yo siento en mi alma, no puedo vivir. Frío y nada más, la soledad, ha hecho perder ya mi calma, frío, yo siento en mi alma, no puedo vivir. Frío y nada más, la soledad, ha hecho perder ya mi calma, frío, yo siento en mi alma, no puedo vivir. No me importa si es que es tarde, si está siendo frío, solo sé que tu recuerdo borrar no consigo. Sigue la lluvia cayendo y mojando mi pecho, impaciente yo mirando como cambia el tiempo. Frío y nada más, la soledad, ha hecho perder ya mi calma, frío, yo siento en mi alma, no puedo vivir. Frío y nada más, la soledad, ha hecho perder ya mi calma, no puedo vivir. Frío y nada más, la soledad, ha hecho perder ya mi calma, no puedo vivir. Frío y nada más, la soledad, ha hecho perder ya mi calma, no puedo vivir. Es el vestido que me abriga, no tienes que dudar, que contra el mundo entero serás mía. Frío y nada más, la soledad, ha hecho perder ya mi calma, no puedo vivir. Frío y nada más, la soledad, ha hecho perder ya mi calma, no puedo vivir. Cansa contra todo, contigo encuentro el único camino, el rosa de tu piel me dio el motivo. Seremos por amor, por amor, contra todo. DJ José, un DJ de otra dimensión Cada borde de mi piel Como la primera voz Que estuve entre tus brazos Despierta Esas dancias de mujer Que no puedo contener Cuando estás cerca de mí Eres maricosa Y siempre se posa en mis desvelos Despliega tus alas Hacia mi lecho Yo surco en vuelo Descúbreme Descúbreme Por dentro y por fuera Sedúceme Y fíjate mis penas Descúbreme Descúbreme Que tengo sed de amarte Recorre a ti Mi cuerpo hasta saciarte Descúbreme DJ José, un DJ de otra dimensión Hoy vuelves, hoy ya ves Como haces tantas veces Sin saber por qué Tan solo cuando sientes que Te falta amor Aquel que no encontraste En otro lecho Me pedirás perdón Igual que siempre te arrepentirás Lo sé Y esperarás que entre mis brazos Otra vez Olvide todo el daño Que me has hecho Y lo siento porque sé que estás tan sola Desesperada Desesperada sin saber que sé Y lo siento porque veo Que no sabes lo que quieres Y que has ido la y mil veces Y mil veces que vuelves Y lo siento porque ahora Otro amor hay en mi vida Que me quiere y me respeta Que me ama y no me humilla Y lo siento DJ Posee Un DJ De otra dimensión ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando te vayas Cuando te vayas ¿Qué vuelves a hacer sin ti Cuando no estés? Mi barca será anclada En otra playa Y tú vas a olvidar Mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando me encuentres solo Y quiero estar contigo Y ya lo puedo hacer? Y ya lo puedo hacer Mi anhelo Se hará nada a la distancia Y mi voz se perderá Con otro amanecer Abrázame Abrázame Y que no he sido una aventura Dime que tú también Me estrandarás Demuéstrame Y que este adiós de hoy No es el final ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando amanece el día? ¿Qué voy a hacer sin ti Y al despertar? Mis manos apretarás A tu ausencia Te voy a hacer sin ti Mi amor Si te da Tú eres la luz Que mi vida ilumina Tú eres rayo de sol Que mi cuerpo calienta Solo con mirarte Tú eres la flor de mi vida Tú eres verano Tú eres otoño Invierno y primavera Tú eres mi noche de amor Tú mi canción Tú sigues siendo la flor de mi vida Tú sigues siendo la flor de mi vida Por eso quiero que entiendas Te quiero Que sin tu amor te juro que me muero Me matará el dolor Si no estás a mi lado Tú eres mi noche de amor Tú mi canción Tú sigues siendo la flor de mi vida DJ O sea Un DJ De otra mención Que mi vida ilumina Tú eres rayo de sol Eres mi sueño anhelado Por eso Quiero tenerte a mi lado Tú eres la luz Que mi vida ilumina Tú eres rayo de sol Todo mi ser se ilumina Solo con mirarte Tú eres la flor de mi vida Tú eres la luz Que mi vida ilumina Tú eres rayo de sol Y es que sin tu cariño No sé vivir De pena me moriría Tú eres la luz Que mi vida ilumina Tú eres rayo de sol Tú eres mi noche de amor Tú mi canción Dueña de mi corazón DJ José Lo máximo Tú eres rayo de sol Tú eres rayo de sol Tú eres rayo de sol Tú eres rayo de sol